buenas tardes buenas tardes a todos que alegría un una vez más compartir una tarde con todo un grupo maravilloso de personas que somos parte de la facultad de ciencias económicas de nuestra querida universidad nacional de lomas de zamora somos la cátedra de marketing hoy es sábado 8 de mayo 2021 por razones obvias no podemos disfrutar de ese hermoso espacio que tenemos en nuestro campus universitario de lomas de zamora ese parque magnífico esas aulas en las cuales recreamos ambientes de experiencias extraordinario pero con toda la pasión del mundo y con mucha gana sobre todo de compartir experiencias y seguir aprendiendo nos reunimos a través de las vídeos conferencias para llevar adelante uno de los propósitos más nobles que me parece que tenemos que es el desarrollo de la educación y colaborar todos en la potenciación de los futuros los talentos que yo diría que ya son talentos del presente y en este contexto desarrollamos distintas actividades hoy tenemos una actividad que es realmente una actividad extraordinaria y casi difícil de desarrollar porque es una actividad de campo la tarea tiene que ver con un trabajo práctico que es la investigación del mercado y si bien hay muchas técnicas de investigación y aquí no vamos a revisar todas este trabajo práctico está esencialmente concebido para que sea una investigación donde salgamos a la calle y no solamente a calles digitales como estamos haciendo hoy sino que llegamos pisemos la calle tomamos contacto con la gente con los consumidores con clientes potenciales y el trabajo siempre tiene esa característica de darle una realidad tremenda tremenda porque si bien usamos fuentes secundarias fundamentalmente el trabajo tiene como objetivo tomar información de fuentes primarias para luego si sacar conclusiones en esencia este trabajo es una investigación cuantitativa nosotros desarrollamos desde hace 35 años el relevamiento de marcas básicamente de los mercados de la ciudad de lomas de zamora a veces también hemos extendido al área de monte grande al área de van fiel al área de lanús tratando de tomar toda la zona sur pero nuestro centro es lo más de zamora que como ustedes saben es uno de los centros más importantes no de la región si yo diría del país y en este sentido el trabajo tiene un enorme realismo por razones obvias no pudimos ir a la calle porque es trabajo empieza con un relevamiento un relevamiento que se hace para poder medir en este caso tomamos mercados muy conocidos por todos en este caso nos posicionamos en el mercado gastronómico vamos a medir las principales marcas que hay en gastronomía en distintas categorías en este caso va a ser seis categorías y todo nace con un relevamiento el relevamiento es ver la zona y ver cuáles son las marcas estar presente para partir de allí confeccionar un cuestionario que responda al objetivo de ver cuáles son en principio la marca topos main en cada una de estas categorías y luego marcas recordadas conocidas y si bien a veces desarrollamos una investigación totalmente diferente para medir satisfacción también a veces medimos algunos atributos pero no queremos que el cuestionario sea muy largo para que obviamente los alumnos puedan desarrollar porque el propósito de este trabajo es precisamente el aprendizaje del alumno no acá el propósito no es tener datos reales información para toma de decisiones aunque realmente los datos son muy valiosos pero el objetivo central el cual no resignamos es que el estudiante viva una experiencia y sobre todo le quede la metáfora de la metodología de la importancia de hacer un análisis del mercado desde cero ese análisis se desarrolla con muestras que son si bien se toman a totalmente al azar porque son personas que van recorriendo en determinados momentos el centro de la ciudad bueno en este caso tuvimos que adecuar el trabajo para que los alumnos lo puedan realizar sin necesidad de tener que estar exponiéndose a los problemas que hoy tenemos por él lo que estamos viviendo por eso el trabajo en este caso se desarrolló de forma online sabemos que no es lo mismo pero también pudimos tener una buena experiencia y este trabajo entonces comienza con el cuestionario comienza desarrollando otro tipo de habilidades porque también acá pusimos a prueba las habilidades de naturaleza tecnológica en la cual utilizamos formularios de google en la cual utilizamos herramientas como el whatsapp y en la cual los chicos tratan de contactarse por todos los medios con personas que lo más posible dentro del target puedan responder al cuestionario para que ellos después puedan sintetizar la información quiere decir que acá hay un trabajo muy interesante porque hay un trabajo de visualizar mercados de visualizar categorías de visualizar objetivos y a partir de allí también un buen trabajo de análisis de datos y hoy sabemos siempre el marketing fue yo si yo suelo decir que alguien me preguntaba a veces el marketing tiene números y yo le digo no el marketing no tienen números tienen muchísimos números todos números en marca o tiempo si no venís no estás haciendo marketing estarás haciendo algo que parcialmente es marketing entonces hoy la analítica de datos pero para mí esto fue siempre la analítica de datos también es central del trabajo también tiene esta analítica de datos pero por sobre todo tiene un análisis de esos datos pero que tienen como conclusión final un informe un informe que los chicos previo a recolectar con el cuestionario previo a tabularlo en alguna planilla de cálculo como el excel lo expresan en un word y allí no termina del word pasan a un powerpoint que es la base de su presentación y del powerpoint hacen un resumen ejecutivo es imposible como hay una cantidad notable de alumnos hacer muy extensa la jornada por esas razones nosotros nos dividimos en equipo de trabajo el primer equipo de trabajo tiene tutorías y tiene realmente trabajo de coaching individual por equipo o sea que allí hay un primer aprendizaje un segundo aprendizaje se da a partir de ese aprendizaje individual se da luego en el aula si como son seis equipos dividimos en tres aulas allí ya hubo un primer aprendizaje y ahora hay un tercer aprendizaje es como que ahora nos juntamos todos en el aula magna y compartimos todos los equipos todo no imagínense que si hubiéramos tenido que estar todos en un aula ver seis equipos y discutir cada uno de los temas hubiera sido muy valioso pero también realmente una jornada muy muy extensa la plenaria tiene su objetivo tiene el objetivo de todos poder aprender de todos haciendo con tiempos tolerables pero también apelando a una habilidad directiva muy importante que es el poder de síntesis por eso nosotros valoramos enormemente lo que ustedes van a hacer ahora lo que hicieron hasta ahora es muy valioso pero poder ahora en cinco o seis minutos contarnos a todos cada uno de los casos es muy importante de lo que ustedes digan nosotros vamos a procesar esa información y por supuesto después van a tener un feedback ya muy puntual hoy vamos a hacer algunas preguntas de carácter general estén tranquilos disfruten el trabajo ya lo hicieron y intentaremos de la cátedra después dar un pequeño cierre para capitalizar todo lo bueno que hemos hecho esta tarde todos pero por sobre todo estén muy tranquilos el trabajo lo hicieron lo hicieron muy bien todos estamos aprendiendo así que este es el augurio seguramente de calculo que vamos a estar aproximadamente una hora una hora 15 disfrutando entre todos de este trabajo tan lindo que bueno no lo pudimos hacer presencial pero si pusimos todo el corazón y todas las ganas para hacerlo de mejor forma posible así que vamos adelante con el primer grant y muchas gracias buenas tardes buenas tardes se me escucha no por las dudas sí arrancamos presentando buenas tardes nosotros somos el grupo de bench marketing en nuestra investigación de mercado la categoría nos tocó ambos series y como objetivo de primario tenemos determinar la marca top of mind los principales marcas reconocidas y consumidas en las angloserías de lomas de zamora y como objetivo secundario tenemos evaluar el desempeño de las marcas líderes en sus principales atributos en las marcas en lomas de zamora tenemos nueve angloserías en las cuales se pueden observar en la plancha la zona de estudio es lomas de zamora en las cuales tenemos las lomitas y lomas comerciales nuestro instrumento de recolección es una encuesta realizada entre el 23 y el 25 de abril una encuesta online por cool from con preguntas abiertas y cerradas obtuvimos un total de 257 encuestas de ambos sexos mayores de edad los canales de distribución fueron correos whatsapp y redes sociales a contactos cercanos de acuerdo a nuestros resultados que dejó esta encuesta la hamburguesería preferida es mcdonald con un 28% siendo esta la top of mind luego la hamburguesería más recordada nuevamente mcdonald salió en primer lugar con un 75% de los encuestados con respecto a las hamburgueserías más reconocidas en este caso nos tocó mcdonald y barkkin con un 97% ambas y las hamburgueserías más consumidas mcdonald nuevamente con un 65% y cabe destacar que tanto en hamburgueserías preferidas recordadas consumidas y reconocidas están las las tres hamburgueserías como mcdonald barkkin y mostaza en la pregunta 5 solicitamos a los encuestados que nos indicaran que marcas quisieran encontrar en lo más desamor que aún no estén disponibles en esa zona y ahí casi un 80% de los encuestados nos indicó que no tenían interés de que llegue alguna otra marca pero un 21% indicó que sí esas 57 personas que componen ese 21% coincidían mayormente en que preferían que llegue la marca hamburguesería un 21% en que llegue la marca Wendy que es una cadena internacional y un 9% coincidía en que les gustaría que arribe la marca la birra bar en cuanto a la calificación de atributos solicitamos a los encuestados que calificaran en una escala de satisfacción distintos atributos estos atributos serán la imagen de marca el precio acorde la la atención al cliente la ambientación e instalaciones de los locales y la calidad de sus productos y lo que hicimos fue resumir para cada una de estas marcas la valoración que ellos otorgaron y destacar el aspecto más positivo y el aspecto más negativo de cada una de ellas tuvieron que calificarlo en una escala de satisfacción que va de excelente a malo lo que podemos resumir es que las 5 marcas que les vamos a mostrar coincidieron todas en que su peor aspecto es el precio acorde y por otro lado el aspecto positivo de cada una fue para Burger King la imagen de marca también lo mismo para McDonald's y después Mostaza, Pérez H y Olika Burger en los tres casos el mejor atributo calificado fue la calidad de sus productos En cuanto a la conclusión y con lo anterior expuesto y teniendo en cuenta los objetivos arribamos a las siguientes conclusiones Relacionado al primer objetivo vemos que la marca McDonald's se lleva todos los laureles en las primeras cuatro preguntas ya mencionadas En cuanto a Top of Mind recordada, reconocida y consumida En cuanto al segundo objetivo en este se calificaban a los atributos de las marcas Olica sale como clara favorita en todos los atributos por sobre las demás marcas de hamburguesería En atención al cliente, el precio acorde, imagen de marca, instalación y calidad de producto En cuanto al trabajo práctico realizado como equipo cabe destacar que todos tuvimos que hacer una mejora en la gestión de nuestras agendas personales Tuvimos que integrarnos mejor como equipo Solventar y pudimos como equipo solventar las debilidades individuales de cada uno Y potenciar nuestras fortalezas Muchas gracias Muchas gracias Bueno ahora vamos a realizarles algunas preguntas No sé si querés hacer una pregunta al equipo Si, si me hablo ¿Eso? Yo les iba a hacer una pregunta Si Hola, hola, si A partir de los datos que tuvieron ¿Hubo personas que respondieron con otros rubros que no entran en hamburgueserías? Contesto yo chicos En realidad sí, es algo que nos pasó Inclusive nuestra muestra fue un poco más grande Y justamente tuvimos que ajustarla un poquito Porque bueno, varias personas no No sabemos si contestaron mal alguna pregunta Porque no la llegaron a comprender el 100% Así que no la pudimos considerar Y también creo que el hecho de que haya sido en formato digital No nos permitió tal vez poder explicarlo un poco mejor Así que en ese sentido fue como una desventaja A pesar de la rapidez que nos permitió esta herramienta de Google Format Gracias Si hubiese sido en la calle, estas cosas no pasaban Hubiesen sido 100% imperfectas Claro, en persona te daba un poquito más de oportunidad de explicar Así es La pregunta que les querías formular, felicitaciones Era si encontraban alguna relación O algo para destacar de las marcas más reconocidas Y más consumidas ¿Algún aspecto que querían destacar de las marcas? No No sé si quiero responder alguno Si no respondo yo, como quieran Sí Sí No, lo que teníamos para resaltar nosotros en ese sentido En la relación que hacíamos entre reconocidas y consumidas Lo que más nos llamó la atención Fue que Olica, si bien era una de las marcas menos reconocidas en la zona Estaba en posición número 7, si no me acuerdo mal, en reconocimiento Incluso debajo de cadenas más chicas No solo de McDonald's o Burger King Sino debajo de Dean & Dennis o debajo de Pérez H Tenía un consumo muy alto, era la cuarta en consumo con más de un 20% El resto de las marcas, salvo las tres cadenas principales, tenían consumos bastante más bajos Con las tres cadenas principales digo Burger King, McDonald's y Mostaza También lo que quiero agregar es que lo que nos llamó mucho la atención fue que Nuestra marca Top of Mind, según nuestra encuesta, fue McDonald's Y lo que nos llamó la atención es que tenía más de un 90% de aceptación de imagen Pero tenía un 40% de desagrado por el precio O sea que lo que consideramos nuestro concepto fue, bueno, eligieron esta marca Porque la calidad la consideran cara, pero aún así lo pagaban igual Es un ejemplo que nos llamó Aunque sea caro, lo consideran igual y es la que más eligen Hay que tener en cuenta que la pregunta era relación calidad-precio No daban buena relación calidad-precio Exactamente Perfecto Cecilia, ¿querés hacer una consulta más al equipo? Si no, yo alguna más Vamos a ir cerrando Néstor, simplemente, bueno, felicitarlos Yo estuve con ellos en el aula viendo el TP, digamos, en totalidad Así que, bueno, hay muchas cosas que quizás también lo pude ver Una observación, esto es a siempre con, siempre les digo, es para mejorar Me hubiese gustado que incluyan en el resumen ejecutivo Porque es su trabajo en totalidad Los cursos de variable, pues sé que trabajaron mucho en eso Tenía muchos cursos para mostrar e información que explicaron Relevante y que hubiera estado bueno para poder completar este trabajo Y que los profes también puedan escucharlo Yo quizás ya lo vi, entonces esa información ya la tengo Pero me hubiese gustado escucharlos por eso Es una observación más que nada para tener en cuenta Pero el resto, felicitarlos La verdad que con el tiempo, que estaba preocupado Gabriel Bien, excelente, así que, tranquilos Muy bien Gracias Por eso lo pregunté, porque justo sabía que tenían ese trabajo hecho Y no lo habían mostrado Sí, lo habíamos hecho bastante Si quieren comentar algo más, o si no Gabriel, si querés hacer un comentario y cierre de... Bueno, así vamos, 15 minutos cada uno, estamos y 11 Me quedan 4 para poder empezar bien Creo Néstor, te digo, me parece que no estoy saliendo, no sé qué pasa con mi cámara Ahora no apareces Sí, bueno Yo cuando termino voy a tratar de... Voy a salir y voy a entrar de vuelta a ver si es un problema de entrada y salida Pero disculpen que no pueda salir por la cámara, no sé qué dificultad Pero probé con dos cámaras, antes salí perfecto En todo, cuando hiciste la introducción estabas Bueno, pero no voy a demorar, simplemente que si cualquier cosa salgo, por favor, aceptame Si ingreso de vuelta, aunque yo creo que no voy a tener problema, pero aceptame Bueno, muy rápido, porque obviamente no, el objetivo no es puntualizar con datos Porque eso después lo analiza más en detalle Bueno, primero sí, felicitaciones, una categoría muy, muy conocida Por eso utilizamos estas categorías, porque evidentemente la persona que tiene que responder No va a tener dudas, porque conoce Y acá claro, hay determinados sesgos por la naturaleza de cómo se responde esto Si esto lo hacemos con gente en el lugar, con una muestra en distintas esquinas de la ciudad Probablemente las hamburgueserías locales y de nicho cobran más participación Un caso típico es Ólica Yo hago una aclaración, yo vivo en la zona y conozco, obviamente Soy de Capital, pero de chiquito, obviamente, estuve en Lomas Y en los últimos años siempre viví en Lomas Entonces tengo un conocimiento, digamos, de toda la zona bastante especial Con lo cual también me doy cuenta de los sesgos que puede haber Y muchas veces también confirmo las respuestas que ustedes ven Aquí, digamos, hay como un segmento muy masivo Que son las tres líderes, y fíjense que más o menos se da, ¿no? Porque uno diría, el líder es McDonald's El segundo es Burger King, muy cerca a Mostaza En algún caso, casi amenazando a Burger King en la segunda posición Y es un poco lo que se da aquí Y también aparece Ólica como una hamburguesería premium Muy bien, o sea que esto refleja bastante bien lo que estamos viendo en el mercado También hay una gran cantidad de hamburgueserías Como consecuencia, obviamente, de determinados cambios en los hábitos Y esta categoría que se ha expandido Y uno de los principales puntos cuando uno pregunta si hace falta alguna marca Es detectar oportunidades Y como verán, no... Si mal no recuerdo, tres de cada cuatro dicen que no Que están contentas con lo que hay Y solo creo que era un 24% Que dicen que hay espacio para una nueva, ¿no? Esto está a las claras hablando de una categoría muy competida Los temas de precios que a veces salen Y esto se va a repetir en cada categoría Bueno, estamos en un momento muy especial Primero porque no podemos estar tanto en la calle Entonces la gente conoce los precios Pero no tanto como si estuviera habitualmente Pero además, lamentablemente El hecho de que haya inflación Impide mucho conocer los precios, ¿sí? Hay lugares donde, no sé, una hamburguesa sale No sé, X cantidad de euros Por decir algo, durante cinco años Y a lo mejor varía centavos en cinco años Y acá probablemente a lo largo de un mes veas dos precios Eso también dificulta Entonces resulta que un día lo veo y me parece caro A los 20 días, camino, voy a otra hamburguesería Y es más caro que lo que me parecía caro Pero si vuelvo al otro lugar A lo mejor también cambio el precio Entonces a veces es caro o barato en función de qué De alguna percepción Que está impactada con el momento en que vos pasaste por el local Y como encima hay muchas promociones Entonces realmente la variable precio a veces es compleja medirla Pero lo que vale es la percepción Y obviamente en un momento tan crítico Como el que estamos viviendo No solo por la pandemia Sino sumado a la economía Obviamente la variable precio es de extrema sensibilidad Muy sensible Así que bueno, no me quiero pasar ni un segundo Felicitaciones, podemos ir al siguiente Felicitaciones, continuamos Si, pueden presentar Si, pueden presentar Bueno, antes nos tocó hacer la investigación de mercado De fábricas de pastas en Lomas de Zamora Segunda, por favor El presente trabajo tenía como objetivo principal Determinar la marca Top of Mind Y las principales marcas conocidas y consumidas En fábricas de pastas en Lomas de Zamora Mientras que el objetivo secundario Era evaluar el desempeño de las marcas líderes En los principales atributos de esta categoría Para poder lograr nuestros objetivos Realizamos una encuesta por muestreo De manera online Mediante formularios de Google Siguiente Realizamos un cuestionario estructurado Que tenía preguntas cerradas, abiertas Lo enviamos por mail, por whatsapp personales Grupos Y hasta lo hicimos telefónicamente a las personas mayores Alcanzamos un total de 264 encuestas realizadas De las que depuramos algunas con respuestas incorrectas Y nos quedó la muestra de 250 encuestas En la primera pregunta interrogamos Sobre cuál es la fábrica de pastas preferidas En primer lugar se destacó Don Cotrone con un 30% Lo que resalta la marca son las variedades de productos Que ofrecen sus consumidores No solo de pastas sino también tartas, empanadas, postres Y que no usa conservantes ni adictivos Por este resultado decimos que es la marca Top of Mind Si eso significa que está en la mente del público No implica ser el líder del mercado Aunque en este caso esa relación sí existe Pero cuando pensamos en fábricas de pastas de Lomas de Zamora Fácilmente se viene de Don Cotrone en la mente del consumidor Segunda Al preguntar sobre fábricas de pastas más recordadas Lo que buscábamos era observar qué marcas Se encuentran posicionadas en la mente del consumidor Sin tener ningún tipo de ayuda visual para ellos Encontramos nuevamente en primer lugar A Don Cotrone que obtiene un 55% Por ende nos coincide que la fábrica de pastas preferida Es también la más recordada en la mente del consumidor Tiene un margen de diferencia de 13 puntos Con la segunda marca que es Pastichotti Con un 42 Que la primera se recuerda por su calidad de pasta Y deliciosas variedades de sabores Y la segunda por los servicios que ofrecen En cuanto a la forma de pago y a su antigüedad En la otra interrogamos sobre las fábricas de pastas más reconocidas En esta pregunta le consultamos a los encuestados Un listado de fábricas de pastas que existen en la zona de Lomas de Zamora Para que ellos nos muestren cuáles reconocen Otra vez liderando el ranking encontramos a Don Cotrone con 31% Atendida por sus dueños Y que es la marca muy reconocida por el público Muy cerca en porcentaje encontramos a Pastichotti Distinguido por sus precios acordes Y un poco más económicos que en otra fábrica de pastas Queríamos saber en la otra pregunta ¿Cuáles eran las fábricas de pastas más consumidas? Para saber cuáles fueron las fábricas de pastas más consumidas Tomamos la misma metodología que la anterior Siempre partimos de la base de 250 encuestas Y también le damos la opción al encuestado De responder con respuestas múltiples Teniendo en cuenta que se recaudó Más de una respuesta por opción En primer lugar encontramos de nuevo a Don Cotrone Demostrando por qué es la marca Top of Mind Es la preferida, recordada, reconocida y consumida Por los encuestados El segundo lugar lo ocupa Pastichotti Con una diferencia de 3 puntos Por lo que también se muestra que es consistente En los puntos que evaluamos Siempre estando en el segundo lugar Y también le sigue las delicias con un 24% Terminando con los últimos puestos Siempre encontramos a Buenapasta Nuestra Señora de Luján En octavo puesto tenemos a Sorrento Bueno, en casi todas las encuestas que realizamos Tanto de las marcas reconocidas, recordadas, consumidas o preferidas El orden es el mismo, no varía mucho Las marcas preferidas son las más consumidas Y las más recordadas también son las más reconocidas Tenemos una gran relación Bueno, también les consultamos Qué otras marcas de fábricas de pastas Quisieran encontrar en Lomas de Zamora que no estén Nosotros queríamos saber Qué les gustaría encontrar que quizás no tienen En este caso obtuvimos un total de 250 respuestas El 51% nos dijo no sabe, no contesta El 38% dijo que están todas las que desean Y el 11% otras fábricas Dentro de las que aparecen tenemos a Varilla Que obtiene un 35% total de esos otros Que son marcas biológicas, sintag e integrales Por lo que la gente busca cada vez alternativas más saludables para comer Las otras 2 marcas son marcas artesanales Que tienen que ver con la zona geográfica de los consumidores Al investigar vimos que algunas de las marcas estudiadas Ofrecen esta variedad apta para celíacos Pero evidentemente no está del todo explotada o informada a los clientes Ya que las personas nos dejaron en claro este deseo Pensando que las marcas existentes no las tienen Adelante Bueno, con respecto a los aspectos A los atributos que tienen cada fábrica de pastas Podemos encontrar, como habíamos dicho anteriormente Que lo que coincide en todas las fábricas Es que los aspectos negativos son el precio Que, como decía el profesor Gabriel Tiene que ver con el contexto que estamos viviendo Con la inflación, con la pandemia Y los aspectos positivos es En 12 de octubre La calidad En la siguiente fábrica de pastas La imagen de marca Que es Don Cotrone En la tercera Es Las instalaciones Y la calidad de sus productos Que se repite con la primera En la cuarta Que es Las delicias Es atención al cliente Y otra vez se repite La calidad de productos Y los aspectos negativos Sigue siendo el precio Y por último Tenemos a Pastichotti Que Nuevamente La calidad de los productos Son los aspectos positivos Y los aspectos negativos Son las instalaciones Muchas gracias Gracias ¿Dónde son las personas? ¿Qué marcas Eligen ahí? ¿De qué tipo de encuestado Tiene principalmente? ¿De qué zona? La principal es De Lomas de Zamora Claro De Lomas de Zamora Y Esteban Echeverría ¿Y Esteban Echeverría? Ah, está bien Sí Lo que nos pasó es que Es que la gente Por ejemplo Que era de Banfield O de otras zonas Nos nombraban Otras fábricas de pastas Como Pastas Nati Que era lo que no habíamos tomado Claro Por ahí puede haber Alguna relación Entre las más reconocidas Como el caso De Pastichotti Y Don Cotrones Que son Aquellas que están En marcas Que son de cadena Entonces puede ser Que esas Hayan tenido mayor Claro Y Don Cotrone También un punto Que analizamos Es que tiene La opción de enviar Por pedido ya Entonces hay gente De muchas localidades Que pide directamente Por ahí Claro Por eso Llamó la atención De la De que están en los primeros lugares Marcas que son de cadena Siendo una categoría Que a veces uno elige La marca que está Digamos de la zona Y no tanto de Perdón Sí, profe Pero Don Cotrone También tiene varias sucursales Fuera de Llamas de Zamora Llamas tiene dos Tiene una en Banfield Una en Temperley Tiene un montón Tiene más presencia Por eso ahí Exacto Muy fuerte lo que es En este caso Te da de cadena Capaz que si lo haces En otro lugar Este tipo de investigación Puede haber Dar otro tipo de resultado Yo creo que A eso iba Perdón Néstor Hola, ¿me escuchan? Hola Ah, porque desde hoy Quiero hablar Recuperé el micrófono Perdón, quería hablar Y no podía No Obviamente Al ser una encuesta Vía Vía electrónica Se pierde un poquito Lo que es la calle Y la reacción Que puede tener el encuestado Cuando uno lo está entrevistando Entonces Si bien El espacio muestral Es de 250 encuestas Está acotado A todos los contactos Que uno puede llegar a tener Entonces Más o menos El perfil del consumidor Es Más o menos Se mantiene igual A las personas Que nos A los integrantes del grupo Entonces Es como que tiene Está un poco cerrado La investigación Por ahí También También Nos pasó un montón Eso de que Al no poder explicar bien Capaz la gente No entendía Y en marcas nos ponía Mataraz O Luque Tinor Todas esas tuvimos que Depurarlas Perfecto Ahí no sé si alguien preguntaba Gabriel ¿Le pareció? ¿Levantado la mano? Ah, levanté la mano Queda todavía un minuto Pero si querés Ya lo uso yo Yo levanté la mano Para que los chicos Usen el recurso De levantar la mano Miren Si estuviéramos En un aula real En una escuela de negocios ¿No? En un Como es el aula 18 nuestra ¿No? Que son Pequeños anfiteatros ¿No? Entonces ¿Qué diríamos Para escucharnos todo? Que hay un Moderador Que generalmente Es del equipo docente Los participantes Levantamos la mano Como estoy haciendo yo Físicamente Y le damos la palabra Para que nos escuchemos todos Bueno Acá tenemos el recurso De levantar la mano Así que lo podemos usar Para todos Utilice ese minuto Néstor Para hablar eso Ahora voy a Hacer pequeños comentarios Sobre el trabajo Bueno También felicitar al equipo Después Los coaches Les darán ya una Un feedback Mucho más preciso Yo voy a hablar En términos generales Y también aprovecho Para ir comentando Temas generales De todas las investigaciones ¿No? Primer tema general Es que Al conocer la zona Yo conozco a las empresas De la zona Y también conozco A los dueños de las empresas De la zona En muchos casos Entonces Nosotros queremos que aprendan Pero yo ya Digamos Imagínense Este trabajo Hace 35 años Que lo hacemos Generalmente Se hace una vez por año Porque la segunda parte del año Se hace un tipo de investigación Que íbamos a hacer ahora Que era ver la ocupación de locales O satisfacción Pero bueno Este trabajo Por este motivo Es más sencillo de hacer Porque no requiere Necesariamente La presencia física Que si yo tengo que relevar comercio Si lo tengo que hacer Pero imagínense Que uno ya tiene Como una casuística De como mínimo 35 años Una vez por año A veces Lo hemos hecho Más veces por año Más o menos Tendríamos Lo que uno diría Un preconcepto Que a mí no me gusta ponerlo El preconcepto ¿No? Yo no trabajo con eso Pero uno ya vio investigación Y dice A ver ¿Qué dio este año? Y está dio diferente Con lo cual yo digo Ah Este trabajo No sé si está tan bien Y además de ver diferente Digo Uh Acá hay un montón de sesgos Y además Esto es real real Lo pueden ver Las marcas que yo más conozco Es Pastichotti Que es una marca De toda la vida De Lomas Y la marca Que más conozco Por amistad Es Las Delicias Y normalmente Siempre daba Siempre primero Pastichotti Segundo Las Delicias Y tercero Y tercero Don Cotron Yo hace más de un año Que a mi amigo De Las Delicias Le digo Estás perdiendo Veo mejor a Don Cotroni Porque la juvenil Se mudó Y mejoró Las instalaciones Vos estás muy bien Sobre todo Liderás a Drogué Lomas Tenés un magnífico local Sobre Colombres Loria también Sé que te va bien Pero cuidado Con Don Cotroni Cuando yo vi esta investigación Porque yo vi Veo el trabajo Ni bien lo presentan Digo A ver qué da Y digo Acepto Porque ustedes mismos Lo dijeron El sesgo Todo lo que dijeron Pero ¿saben una cosa? Yo les hablo mucho Observación En los mercados Yo hace un año Vengo observando Lo que les digo a ustedes No les puedo decir Más detalles confidenciales De la empresa Es más Van a ver videos Hay del muchacho De Delicias Para empresas familiares Les puedo invitarlo Algún día Obviamente El mercado es grande Entonces Vos no podés atender Todas las localidades Porque Aquí tenés Vamos a tomar por partido Mínimo Tres partidos grandes Lomas de Zamora Almirante Brón Y Esteban Echeverría Y si lo abrimos Por localidad Empiezan a jugar Localidades muy importantes Tanto dentro de Echeverría Como puede ser Guillón O dentro de Lomas Como puede ser Van Fili Temperle Y de Almirante Brón Bueno Obviamente Bursaco Lancham y demás Con lo cual El mercado es bastante extenso Y si bien nosotros Nos focalizamos A Lomas de Zamora Está bien De acuerdo a la muestra Que les dé esto Si hubiéramos estado En la ciudad de Lomas de Zamora Más concretamente En Lomitas Probablemente Probablemente Estaríamos más cerca De que dé Pastichotti Un poco más alto Las Delicias Un poco más alto Incluso hasta La Juvenil Pero Lo que a ustedes Da Pensando que Lo más importante Es el aprendizaje De ustedes El trabajo práctico Está reflejando Un buen trabajo De Don Cotrone De cara a posicionar La marca Así que para que vean Digamos Esto es bien real Es bien real Esto es lo lindo ¿No? Porque uno dice Aprendés por casos Y a veces Miren que yo Me gusta el caso global Me gusta aprender De hecho Mi información básica Es Estados Unidos España Inglaterra Está bárbaro Aprender esos casos A veces está lindo Aprender de casos De Argentina Hace cinco años Pero nosotros Estamos trabajando Con casos de Argentina De ahora De hoy De esta tarde Más que ustedes El relevamiento Lo hicieron hace una semana Pero ¿Coinciden con nosotros De que son bien actual Y bien real Y que tienen que ver Con las calles Que caminamos nosotros? Eso creo que le da Un plus superior Así que bueno También No me quiero pasar Ni un segundo Recuperé mi cámara Como vieron Felicitaciones Vamos al siguiente Felicitaciones Bueno Continuamos Con El siguiente Brantín Con GPS Marketing Bueno Hola a todos Ahora vamos a darles Un resumen ejecutivo De la investigación De mercado Que hemos realizado Para el rubro De panaderías De Lomas de Zamora Siguiente Por favor La investigación Se formó En base A los siguientes objetivos El principal Que es determinar La marca Top of Mind Y las principales Marcas conocidas Y consumidas De panaderías En Lomas de Zamora Y el objetivo Secundario Que es evaluar El desempeño De las marcas De las marcas De las marcas En los principales Atributos De la categoría Panaderías El estudio Se El estudio Realizado Es cuantitativo Por observación Y el instrumento De recolección Es un cuestionario Semiestructurado Con preguntas cerradas Y abiertas En la plataforma Google Farms Este ha sido enviado A nuestros encuestados A través de medios electrónicos Como el mail Y el whatsapp El tamaño De la muestra Ha sido De 250 encuestas Y el alcance Ha sido A personas Que residen En la zona sur De la provincia De Buenos Aires Siguiente por favor Como resultado De nuestra investigación El MERC Surgió Que la panadería Preferida Fue Pertuti Elegida Por un 31% De los encuestados Que después En la categoría Recordada Ha obtenido El 54% En la categoría De reconocidas Un 83% Y en consumida Un 55% Siguiente por favor Ahora aquí Vamos a poder Observar Un resumen De la calificación De los atributos Que se le ha dado A las principales marcas Que hemos analizado En el caso De costumbres argentinas Vemos que Sus puntos fuertes Son la atención De los servicios El precio acorde Una ambientación Y instalación Que se han considerado Buenas Pero que deben mejorar La imagen de la marca Y la calidad De los productos Siguiente por favor Para las medialunas Del abuelo Vemos que los puntos fuertes Son la atención De los servicios La calidad de los productos El precio acorde Y la imagen de la marca Pero que deben mejorar La ambientación Y las instalaciones Siguiente por favor En Nuevo Edo Vemos lo mismo Que tenemos como punto fuerte La atención de servicios Calidad de los productos Ambientación Y instalaciones Imagen de la marca Y deben mejorar Su precio Siguiente por favor Y acá en Pertuti Vemos que los puntos fuertes Son la atención De servicios Calidad de los productos Ambiente Instalación E imagen de la marca Y que los puntos A mejorar Son el precio acorde También podemos Bueno Podemos recalcar Que la valoración Más frecuente Para Pertuti Ha sido de excelencia Y bueno Siguiente por favor Para las lomas Vemos que los puntos fuertes Son la atención Y servicio Calidad de los productos Ambiente Instalación E imagen de la marca Y que los puntos A mejorar Son el precio acorde Siguiente por favor Bueno Luego de este Arduo pero entretenido Trabajo Pudimos arribar A las siguientes Conclusiones Tanto en lo teórico Como en lo práctico Haciendo un fuerte Énfasis En cuatro pilares Que creemos Indispensables mencionar El primero es el target Y bueno Y a lo largo De todo este trabajo Pudimos identificar Que cada panadería Posee un target O una porción de mercado A la que apuntan Distintos Basándose en gran parte A sus puntos a favor Y sus puntos en contra En cuanto a las panaderías Que a nuestro criterio Manejan un target premium Nos encontramos Con Pertutti y Nivoedo Y estas marcas Logran su fuerte En lo relacionado A la calidad De sus productos Sus instalaciones Y al servicio Que ofrecen Y a la imagen De esta marca Por otra parte Si nos referimos A las panaderías Que están dentro Del grupo económico Nos encontramos Con costumbres argentinas Y las medialunas Del abuelo Que no hacen tanto foco En lo que es la calidad Y en sus instalaciones Sino que apuntan A tener un precio Más competitivo Que les permita Diferenciarse En otro tipo de mercado O target Por lo que podemos concluir Que el público Al que apuntan Son personas De clase media Y clase media baja Luego tenemos Las preferencias Del consumidor En esta sección No nos centraremos Tanto en lo que son Los porcentajes Propiamente dichos Ya que fueron Ampliamente analizados A lo largo del trabajo Sino que daremos Una visión Un poco más global En lo que respecta A las preferencias Del consumidor Basándonos en los atributos Recolectados previamente Y calculados De cada panadería Pudimos obtener Una marca Top of Mind Que fue Pertuti En cuanto a un todo Hablando de atributos Analizados Vemos como la panadería Las Lomas Es la predecesora De la marca Top of Mind Costumbres Argentinas Por otra parte Es la preferida Por los consumidores Si de precio acorde Se trata Bueno Las medialunas Del abuelo Tienen una fuerte preferencia Gracias a la calidad De sus productos Y a la imagen De la marca Y por último Pero bueno No menos importante Nos encontramos con New Oedo Que por lo que pudimos observar Cuenta con una Muy buenas calificaciones En todos los atributos Pero no logra Diferenciarse Particularmente en ninguno Luego Por tercer punto A analizar La investigación de mercado Que pudimos obtener Y remarcar Al final de todo este análisis Fueron los siguientes puntos Creemos que fue El buen relevamiento De datos Y la construcción De una base sólida De los mismos Lo que nos proporcionó La calidad del trabajo Esto sumado A una correcta comunicación Para que los entrevistados Es decir Con consignas claras Y concisas De lo que se buscaba saber Nos dio como resultado Un análisis muy fiable Y certero En lo que Panaderías De Loma de Zamora Respecta La presencialidad En respecto a esto Sin duda Que podría haber sido Sumamente enriquecedora Aunque recaemos nuevamente La idea De que caminar la calle Fue lo que más dolorosamente Tuvimos que dejar de lado Por último Pero no menos importante Quería resaltar Los aprendizajes Y en cuanto a esto Queremos mencionar Y valorar La importancia Del trabajo En equipo El poder apoyarnos En el otro Para poder cumplir Los distintos objetivos En común Ya que al tratarse Un trabajo tan extenso Era necesario Distribuirlo De manera equitativa Entre todos los integrantes Y bueno Como para ya cerrar Esta conclusión Quiero decir Que el grupo No titudió En ningún momento A la hora De comenzar Desde cero Con una idea Porque creemos Que de eso se trata Perseverar Y replantearnos Las veces que sea necesario Cada punto Para así lograr Un trabajo Con la mayor calidad De datos E información posible Muchas gracias Muchas gracias Un solo comentario No sé si alguien Tenía el del equipo Del debate De la que tenía Una pregunta No sé si estaba Ariel me pareció ¿No? La mano me levantaba Me pareció ¿Sí? ¿No me pareció? Bueno Hago una Primer pregunta O comentario Si ustedes veían Algún tipo De relación Entre Lo que sucedía En cuanto a Reconocimiento Preferencia Y reconocimiento En cuanto a Que existen Marcas Que corresponden A cadenas Y otras marcas Que corresponden A marcas Locales Si vieron Algún tipo De Si vieron Algún tipo De análisis O tienen Alguna conclusión En cuanto a Ese aspecto Bueno Profe Respondo yo Bueno En cuanto a Esto que usted Pregunta Si Desde un Principio Notamos Que las marcas Ya sea Por ejemplo Pertuti O bueno Las medialunas Del abuelo Que son más Son cadenas Propiamente dichas Tienen muchos Locales Y tal vez Los manejan O se los encuentran Lugares mucho más Estratégicos Creemos que esto Fue clave A la hora Del reconocimiento De la gente Ya que tal vez Por ejemplo Por poner un ejemplo La princesa Que no tiene Muchas No es una cadena Sino que son Pocos locales Vemos que por esto También Se notó Una clara diferencia En cuanto a Reconocimiento Con las otras Previamente Nombradas Ya que quizás Los locales No están tan a la vista Ni en lugares Tan concurridos Por ende Creemos que Bueno Las cadenas Al tener más Diversificados Sus negocios Impactó En lo que es El reconocimiento De los entrevistados Tienen buena Tienen buena imagen De marca Las cadenas Y mayor publicidad Vieron que Muchas veces La decisión de compra Uno se fija La decisión de compra Es distinta Porque uno Compra en la panadería Que es más cercana Entonces ahí Capaz que siempre Hay una diferencia Entre donde uno consume Y cual reconoce Puede llegar A suceder eso ¿Quién quiere hacer Alguna consulta más De la cátedra? Permiso Néstor Simplemente Felicitarlos Un poco La pregunta Que tenía Para plantearles Si la planteaste vos Aprovecho quizás Un poquito Para comentarle Algo de forma Primero decirle Que no es horario Para hablar de panaderías Ya me digo Que eran de comer algo No hablan de pertuti De pan dulce Del pan Bueno Para distender un poquito Bueno Con respecto a la exposición De que hicieron De su powerpoint Me hubiese gustado Como le dije A Betchman Que tiene que ver La totalidad De investigación Que incluía La relación Del cruce de variables ¿Sí? Y también Un poco Las conclusiones Ver plasmados más En el powerpoint Todos Los puntos Que fueron describiendo Que Julián Lo hizo muy bien Pero me hubiese gustado Poder verlos Porque eso era parte De tu trabajo Entonces como que Se perdía un poco Entre lo que nos comentaba El slide Y lo que vos podías comentar ¿Sí? Esa fue una observación Digamos Para mejorar En cuanto a la exposición El resto Felicitarlos Y bueno Le paso la palabra A la gente Gracias Muchas gracias Si tienen alguna consulta más Si no pasamos ahí a Gabriel Adelante Gabriel Gracias Néstor Bueno Una categoría Ceci Siempre es para hablar De panadería Yo nací en una panadería Ceci La mitad de mi familia Panadero Tenemos que vender Ceci Pero a esta hora No Gabriel A ver Yo viví poquito En la panadería Pero No sé No me puedo olvidar La primera republicana Castillo y Tame Villacrespo Pegado a Palermo Lo que era Palermo Viejo Mi barrio Con los dos Más de chiquito No Este Bueno Mi viejo era panadero ¿Qué quieren que le diga? Este Y mis tíos Y demás Tengo un cariño Hacia la panadería Como algo muy importante Y por supuesto Como conocedor de la zona También conozco Muchos de los que hoy Tienen panadería Ustedes nombraron Porque uno despunta el vicio ¿No? En ese sentido Es una categoría muy linda Porque este país Gracias a Dios Tiene excelentes panaderías Excelentes heladerías ¿No? Que es un poco La consecuencia De muchos españoles Principalmente en panaderías Muchos italianos Principalmente en heladerías Que han traído Desde sus países Esto maravilloso Que hoy tenemos acá Una gastronomía Muy interesante Que también le hemos puesto El sabor local ¿No? Y en ese sentido Esta categoría Obviamente Que es una categoría Cada vez más compleja De analizar Porque no se vende Solo pan En el negocio Se hizo mucho más antes Y aquí bueno Sin lugar a dudas Como es algo Que tiene que ver mucho Con el barrio Si acá Lo hubiéramos hecho En la zona Tal vez hubiéramos tenido Alguna panadería El resultado En lo global No sé si cambia Porque evidentemente Hay una marca Muy fuerte Como Como Pertutti Que irradia Digamos A la panadería Casualmente Pertutti Detrás Mi viejo Era de Avellaneda Y Pertutti Viene de Avellaneda Del barrio De mi viejo Atrás Así que Pertutti Nace como una panadería La segunda San Martín Y después Bueno Tiene una cadena Tan importante Hoy Que es una marca Realmente Que uno tiene Que destacar Porque sin lugar a dudas Es una marca Muy fuerte Y que Con sus restaurants Hoy Irradian a la panadería Una marca Muy fuerte Entonces a lo mejor No hubiera cambiado eso Pero hay marcas locales Muy buenas Una la nombraron Princesa Y una que es La Primavera Que si yo me pongo En observador Y en exigente Tal vez es la marca Más de nicho Más gourmet Que hay La Primavera Está en la esquina De Italia Y Mitre Y Mitre Sí Sí Concretamente A una cuadra De mi casa Una cuadra Y metros De mi casa Y es la panadería De todos los días Pero bueno Esa es Según me dijo Mi papá Cuando yo era muy chiquito Mi papá falleció Cuando yo era muy chiquito Me hacía caminar Como siete cuadras Para ir a la panadería Y En ese caso La Primavera Estaba sobre la calle Manuel Castro Y me decía Esta es la mejor Panadería del Omos Y yo Papá ¿Por qué caminamos tanto? Por dos razones Porque es la mejor Y porque son de raza La segunda La entendí Tranquilamente La primera Bueno Pero bueno Es una panadería Extraordinaria Muy gourmet Muy exquisita Tal vez Si encuestamos Dentro del lugar Hubiera aparecido Un poco más En el ranking Ahora es indudable Que las panaderías De cadena Cuando abrimos Van a aparecer Y en ese sentido Una panadería Digamos Con un buen posicionamiento A través del producto Media Luna Como es Media Luna Del abuelo Siempre va a salir Bien rankeada Y últimamente Tal vez No por la calidad Sino por el precio Costumbres Argentinas Rankea más por precio Pero bueno Hay muchas panaderías Muy buenas No voy a nombrar Todas Porque ustedes Ya lo hicieron Y acá la clave Es precisamente Que ustedes vean La fortaleza Que puede tener Una marca La fortaleza De una franquicia ¿No? Lo difícil Que es competir En un mercado Si vos tenés Que abrir Una panadería Desde cero Y no tenés Marca Te cuesta Porque imagínense En las marcas Que están La primavera A mí me consta Que tiene Más de 60 años Después podemos Nombrar las lomas Como otra Gran panadería Bien Y ustedes La ven Es una industria Industria Y también Aparece Pero no tanto Puedo nombrar Nubel Que está un poco Caída Pero que también Es una gran panadería Es un negocio Muy complejo La panadería Es una industria Muy Muy esclavo Les diríamos Nosotros Que tenemos Cultura panadera ¿No? No voy a entrar A todos A todas las facetas Del negocio Pero de repente Las cadenas Lo tienen un poquito Más industrializado Por estos procesos Nuevos Y eso Hace que el negocio Pueda tomar una escala Y al tomar una escala La marca pueda Tener Digamos Una distribución Amplia Y la marca No Digamos Pertutti No fabrica El pan Acá La primavera Lo hace Mucho más cerca Lo ven Entonces Hay factores Que a veces Uno no se da cuenta Que tienen que ver Con el carácter artesanal O el carácter Semi-industrial Pero lo que vale Es la percepción Del consumidor Y acá Uno de los aprendizajes Que nos dejan Bueno La importancia De Trabajar la marca La importancia De la buena presentación De los locales Yo Paso por Pertutti Mi marca es La primavera Pero digo Bueno Te da ganas De comprar en Pertutti La primavera También tiene Tiene un muy lindo local Muy tradicional Pero Pertutti Tiene un local Muy Y Nubel Era hace Treinta años Cuando inauguró El local Era maravilloso Yo vivía Una cuadra Los domingos Me levantaba A las nueve Iba a sacar Número Y a las diez Iba para que me atendieran Les estoy diciendo Algo Lo que les estoy diciendo Es Lo dinámico Del mercado La competitividad Y el valor Del marketing Y las marcas Muchas gracias Felicitaciones Gracias Continuamos entonces Con el siguiente Durantín Con MKTR Bueno Hola a todos A continuación Voy a comentarles El resumen ejecutivo De nuestro trabajo Siguiente Bueno El objetivo principal Consistía en determinar La marca Top of Mind Como así también Las marcas más conocidas Y consumidas De cafeterías En el centro De Lomas de Zamora El secundario Era evaluar El desempeño De las distintas cafeterías De la zona En base a sus características Y atributos Y el límite geográfico Estaba definido Entre las calles Sáenz Alcina A Sara A Sara Y Sixto Fernández En cuanto al formato De la encuesta Bueno Lo realizamos Mediante formulario De Google Form Y fundido por todo el equipo A través de los canales De email Y Whatsapp Y en total Pudimos recolectar 263 respuestas Siguiente En cuanto a la marca Top of Mind Encontrada Fue Starbucks Que se encuentra Como primera opción Con un total Del 25% Este porcentaje Se obtuvo Al preguntar Cual era la marca preferida Sin sugerirle Ninguna opción Con el mismo criterio De pregunta También se observa Que es recordada Por el 55% Y en las preguntas Respecto al reconocimiento Y al consumo En donde acá Si se les proponían Distintas opciones Obtuvimos el 82 Y el 62% Respectivamente Siguiente Bueno Luego le pedimos A los encuestados Que indiquen Cuáles son las marcas De cafeterías Que reconocen De esto Observamos Sobre una base De 263 Que los resultados Son muy parejos En alguna de las marcas Como por ejemplo En Havana Starbucks Bonafide Pertutti Café Martínez Con un 88 86 84 Y 83% Respectivamente Mientras que las menos Reconocidas Se distribuyen Entre tienda de café Con un 69 Las medialunas Del abuelo Con un 58 Y café Dalí Con un 36% Siguiente A continuación Le indicamos A los encuestados Que nos marquen Las cafeterías Que consumen En Lomas De este análisis Observamos Que la más conocida Es Starbucks Con un 62% Luego Café Martínez Con un 49% Habana Con un 46% Pertutti Pertutti Con un 42% Y Tienda Con un 41% Luego Con un poco más De distancia Encontramos La marca Bonafide Con un 26% Siguiente Luego de esto Le consultamos Que nos indiquen Cuáles son las marcas De cafetería Que les gustaría Encontrar Que aún no están En Lomas De Zamora De este análisis Concluimos Que el 43% Está conforme Con la oferta De marcas En la zona Y luego un 38% Que no sabe Y no contesta Por último Un 19% Eligió la opción De comentarnos Bueno Cuál es la cafetería Que sí les gustaría Encontrar Que todavía no Que todavía no está Ese 19% Lo podemos traducir En 49 encuestados Y dentro de estas respuestas Se coloca como Principal deseo Panic Con un 39% Luego la panela rosa Con un 20% Y por último Tostado Con un 10% Bueno Continuando Con el resumen ejecutivo Voy a mostrar El resultado Que arrojó La investigación Realizada En cuanto a La clasificación De los atributos De cada cafetería De Lomas de Zamora Los atributos Que se destacan En cada una De las cafeterías Fueron el resultado De una serie De puntuaciones De los encuestados Que consumían La marca En un rango Que va de Excelente Muy bueno Bueno Regular a malo En cuanto a la calificación De cada atributo Según el resultado De la investigación Pudimos resaltar Que café Martínez Tiene como atributo Más favorable La calidad del producto Y como el atributo Más desfavorable Es el precio acorde En cuanto a Havana Podemos decir Que la calidad del producto Fue el atributo Más resaltado Por los consumidores Al igual que café Martínez Y el precio Resultó El más desfavorable En la siguiente Vemos que Medialunas del abuelo Resultó El precio acorde Como el atributo Más favorable Y las instalaciones Como el atributo Menos favorable Cabe destacar Que las medialunas Del abuelo Son percibidas Más como una panadería O confitería Y que las instalaciones No concuerdan Con una cafetería Tradicional En cuanto a Starbucks Vemos que Esta resultó ser El top of mind De la investigación Y el atributo Más favorable Destacado Es la imagen De la marca Y el menos favorable Es el precio Esta marca Se distingue De las demás Por la estética Y por la ambientación De sus locales En cuanto A tienda de café Obvimos el resultado De la imagen De la marca Como el atributo Más favorable Y el precio acorde Como el atributo Más desfavorable Al igual que Sucedió con Starbucks Cabe destacar Como conclusión En aquellas marcas En las cuales El atributo Más favorable Fue la calidad Del producto Por sobre el precio Puedo decir Que los consumidores Prefieren pagar Un poco más Por un buen producto Y así asegurarse Una experiencia Placentera Y en donde La imagen De la marca Fue el atributo Más favorable Por sobre el precio Acorde En esta investigación Podemos decir Que los consumidores Reconocen La fuerza De la marca Ya sea Por la publicidad Por la locación Y también Por buenas referencias Y para finalizar Con este trabajo De investigación Podemos decir Que aprendimos A trabajar En equipos A tabular Y a procesar Las variables Cruzando las respuestas Buscando la eficiencia Y mejores resultados De los que nos brindó La encuesta Sabemos que El equipo Tuvo un compromiso Muy grande Entre todos Nos contuvimos Y nos ayudamos Para lograr El objetivo en común También La comunicación Entre nosotros Fue muy fluida Y yo creo que Y creemos Como equipo Que el factor determinante Para conseguir Los resultados En este trabajo Fue haber podido Implementar Una coordinación Y una organización Eficiente a tiempo Y Destacamos que Es fundamental Trabajar en equipo Para el desarrollo Del trabajo Y llegar A obtener Los resultados Esperados Así que Muchas gracias Desde MKTR Muchas gracias Bueno vamos con Algunas de las preguntas Acá de la cátedra Si uno quiere consultar algo Si no Alguna pregunta yo Yo ¿Puede ser? Si adelante Yo les quería preguntar Si hubo algún dato Que les haya llamado La atención Sobre las marcas Preferidas Analizadas Contesto yo Nos llamó la atención Una cafetería Como dato Que fue Habana Que no apareció En el cuadro De las preferidas Pero si cuando Preguntamos Sobre Cuáles reconoce Y cuáles consume Apareció Muy bien posteada Entonces Lo que Dijimos Fue que Es una marca Que A pesar de que Es muy conocida Es poco Considerada O está poco En la mente De los consumidores Y que aparece Cuando uno Se la menciona Cuando uno La recuerda Viene rápido A la mente Pero cuando Vos le pedís A la persona Que te diga ¿Cuál es tu preferida? ¿Cuál es tu cafetería ideal? Creo que se desdibuja Un poco Gracias Gracias Adelante Sí, Gabriel Hola Néstor Sí Voy a Sí, sí Voy a intervenir Porque estamos Con poquito Yo voy mirando Entonces Dos cositas Bueno Otra parte De la familia Es cafetera O sea que Este es otro rubro Que me gusta Y la otra parte No la hicimos Son almaceneros Esto no es casualidad Los gallegos En general Si ustedes analizan No solo Galicia Sino España El colectivo mayor Son los autónomos Los gallegos Tenemos el ADN empresario Entonces Siempre el hecho Es tener su propia empresa Y bueno Esto también es una metáfora Para ustedes Porque a lo mejor Muchos de ustedes También tienen el sueño De desarrollar Emprendedor Uno de los perfiles Más fuertes Que queremos desarrollar En Lomas Es el perfil Emprendedor No solo emprendedor Empresario Por eso digo Bueno Esta carrera ¿Para qué queremos la licenciatura? Directivos Y empresarios Y líderes Para la sociedad No pretendemos otra cosa Directivos Para las organizaciones Empresarios Y líderes Vieron Apuntamos bajo Y pero Para eso estamos Para ir lo más alto posible ¿No? Y en este sentido Miren lo interesante Más de uno de ustedes Puede tener un sueño Y si hacemos una cafetería Porque Vázquez me dijo Que la panadería Es difícil Bueno Lo primero que tienen que saber La importancia Que tienen que tener una marca Mirále las marcas Que competís acá Sos sabana Y te cuesta que te vean ¿Saben por qué? Más allá de que No voy a reiterar una vez más Los sesgos que tuvimos En la investigación Si lo hubiéramos hecho Porque hay cosas que son reales Y aunque lo hubiéramos hecho Hiper profesionalmente Las categorías se mezclan ¿Qué sabana? Es un alfajor Pero también es una cafetería ¿Y qué es Pertutti? ¿Y qué es Medialunas del abuelo? Y sepan que solamente En nuestra mente El consumidor Percibe todo Junto Y ahí está La importancia Del posicionamiento Y Martínez Está claro Te lo dice De la propuesta Café Martínez Tienda De café Y eso es branding Cuando pensás La marca Ahora Habana viene Desde el alfajor Pero después Fue a cafetería No quiere decir Que esté mal Esto es la riqueza Que no podemos analizar ahora Pero que ya empiecen Ustedes a compartir Ya desde la marca Cuando la creás Le estás dando Significado Después Va a venir el significado A través de tus acciones Y también vean La sofisticación ¿Hay lugar para otra marca? Uno dice Están casi todas Es más Hace poco Vino una marca A Valcarce Estuvo sobre la calle Colombre Muy linda Yo dije A ver Valcarce Tenés Pero no No te da Para ser Para competir En este mercado Y yo Esa persona A lo mejor Con mucho cariño Apostó en su franquillo Y le hubiera dicho Me parece que no Tenés que venir Con una marca Que arrase a loma Porque ya están Todas las grandes No quiere decir Que por eso Vas a fracasar O que si tenés Una grande Vas a triunfar Pero por ejemplo Cuando uno ve La panera rosa Pan y tostado Esa la podés traer No te va a ser fácil Pero tiene esa sofisticación Vengo de Palermo Me sale el otro barrio Acuérdense que yo soy Mita Loma Mita Palermo Vengo desde el otro Barrio sofisticado O vengo desde algo Muy armado Como tostado Entonces Si ustedes algún día Tienen que lanzar Pueden lanzar Su propia marca Pueden tener la franquicia Y para esto Les sirve una investigación De mercado Miren ustedes Mañana Se juntan Tres de ustedes Y quieren armar Un proyecto Y dicen Che Vamos a hacer Lo que nos hicieron A estos locos De marketing Y si investigamos El mercado Y si proponemos Una marca Y también Investigamos Nuestra marca Y si estamos Estudiando una franquicia Analizamos El grado De permeabilidad Que puede tener La franquicia En nuestra zona Son preguntas Que les dejo Acuérdense Que las respuestas Las tienen ustedes Simplemente felicitar Y quiero ahorrar Por lo menos Un par de minutos Para seguir adelante Muchas gracias Felicitaciones Gracias Seguimos entonces Con Marketing Nan Hola Buenas tardes Ahí comparto No se ve No se ve Puedo probar otro A ver Fíjate de vuelta En presentar Ah, no Lo puse No se ve Que tenía la pantalla Discuta Me faltó un paso Ahí lo Ahora sí Ah, ahí está cargando Bueno, buenas tardes A todos Nosotros somos Marketing 9 Y vamos a presentar El resumen ejecutivo De la investigación De mercado Que hicimos Sobre el rubro De cervecerías Siguiente Bueno, en primer lugar Plantear los objetivos Que en primer lugar Era identificar La marca Top of Mind De cervecerías Y las principales Marcas conocidas Y consumidas Dentro del rubro Y en segundo lugar Como segundo objetivo Evaluar el desempeño De las marcas líderes Respecto a sus principales Atributos Y a cómo los perciben Sus consumidores Dentro del muestreo Que se hizo Las cervecerías Analizadas Se encuentran Ubicadas En el centro De lomas De Zamora Específicamente En las lomitas Y esta encuesta Se difundió Específicamente O mayormente En realidad A través de WhatsApp Siguiente El primer objetivo Que tuvimos Fue muy fácil De identificar Ya que claramente Podemos ver Que el Top of Mind Fue de Antares Con un diferencial De porcentaje Muy grande Respecto a las demás En cuanto a su preferencia Esto nos habla Muy bien Del posicionamiento Que tiene esta cervecería En la zona Siguiente Además Queremos Comentar Algunos datos Relevantes Sobre esta Sobre la información Que fuimos recabando Y es que Antares también Fue la más recordada La más reconocida Y la más consumida Seguida por Patagonia Y Gutenberg Un dato Muy importante De esto Es que No solo es recordada Es muy preferida Y reconocida Antares Sino que encima Es acompañada Por el consumo Es decir Que todo esto Tiene un efecto En las ventas Que es justamente El objetivo De toda empresa Con fines de lucro Siguiente Por favor Bueno Se les pidió A los encuestados Que indiquen Que otra cervecería Le gustaría ver En Lomas Que no esté Y el 36% De los encuestados Dijeron que están Conformes Con las marcas Presentes Y un 24% Nombró marcas Que le gustaría encontrar De ese 24% Bueno lo podemos traducir Como 60 encuestados En total Y un 13% Eligió A Cervelar Un 12% A Baum Y un 8% Eligió Tanto Temple Como Blessed Estas son todas Cadenas Todas franquicias Que no están presentes En Lomas de Zamora Siguiente Bueno De los cruces De variables Nosotros armamos Tres El primero Es entre preferidas Y consumidas Lo que encontramos Es que los encuestados Consumen Más las cervecerías De lo que las prefieren Y como casos destacados Bueno Podemos destacar En primer lugar A Gutenbeer Que es la que tiene Una brecha más alta Entre consumidas Y preferidas De más de un 32% Perdón Y después destacamos Al Born Y Ascal Que tienen porcentajes Muy pequeños De preferencia Pero aún así Tienen porcentajes Bastante Estables Digamos De consumo En segundo lugar Bueno Destacamos Las variables Recordadas Y reconocidas Y encontramos Que los encuestados Reconocen más A las cervecerías De lo que las recuerdan En este caso Bueno Destacamos El caso De Berlina Que es La única cervecería Que se da Lo contrario Que la recuerdan Más De lo que la reconocen Y también destacamos A Patagonia Que es la que tiene Una mayor brecha Entre lo reconocido Y lo recordado Que es de más del 50% Y en tercer lugar Tenemos el cruce Entre las consumidas Y las reconocidas En lo cual También destacamos A Berlina Que se ve Más consumida Que reconocida Esto nos llamó La atención Y asumimos Que puede ser Un tema De que no está En la mentalidad De las personas De los consumidores Pero en algún momento La han consumido O ya sea De pasada Porque no Que es la alternativa Con lo cual Pueden opinar Sobre sus atributos Pero como les decía No está en la mentalidad De ellos No la tienen presente Y respecto A Scal Y Kickoff Fueron dos casos Que quisimos analizar Y presentar Porque así como vemos Que Kickoff Es más reconocida Que Scal En realidad Scal Tiene un mayor consumo Con lo cual Es mejor La venta Y el desempeño Que termina teniendo Scal Sobre sus ventas Que Kiko Siguiente por favor Al analizar Los atributos De las principales Cervecerías Vamos a destacar Tanto el mejor Como el peor En el caso de Antares Que fue la Top of Mind Podemos distinguir Una muy buena imagen De marca Reconocida por Sus consumidores Pero todos La mayoría acuerdan En que el precio No es acorde Con lo cual Es un punto de mejora Para la misma Siguiente Para el caso De Gutenbier La atención Al cliente Y los servicios Son las más destacadas Y la que mejor El mejor atributo Que tiene Y se reconoce Según el muestreo Pero lo mismo El precio Es criticado Al igual que la ambientación Y las instalaciones Que podrían mejorar Para mejorar Su posicionamiento Siguiente Para el caso De Kickoff Nos encontramos Con lo mismo La atención Al cliente Y los servicios Igual que Gutenbier Son muy reconocidos Y tienen una muy buena imagen Pero la imagen De marca Se encuentra Desfasada Siguiente Bueno En el caso De Patagonia Tenemos como mejor Atributo La imagen De la marca Con un 99% De respuestas Favorables Y como una oportunidad De mejora El precio acorde Aunque solo Un 13% De respuestas Fueron no favorables Siguiente Y en Scalp Nos encontramos Con el atributo Mejor evaluado Es la ambientación De instalaciones Con un 93% De respuestas Favorables Y nuevamente Bueno Vemos como una oportunidad De mejora Para la marca La imagen De la marca Que nada más Tuvo un 17% De respuestas No favorables Siguiente Como conclusiones Queremos destacar Respecto al trabajo Realizado El gran trabajo En equipo Que tuvimos que hacer En cuanto a distribución De tareas Y trabajar en simultáneo Entre nosotras También el hecho De aplicar herramientas Y conocimientos nuevos Que a medida Que los íbamos aprendiendo Teníamos que ir poniéndolos En práctica Y nos generó Todo una experiencia Muy fructífera Y gratificante Tanto en aspectos técnicos Como en habilidades blandas Que tuvimos que desarrollar Como equipo Ah, perdón Bueno Como lo que decía Sofi Generó un gran desafío En nosotras Sobre todo Para poder acomodar Todas nuestras agendas Y bueno Por último Destacar que Fue muy interesante Conocer lo que piensan Los consumidores Siguiente Y para finalizar Bueno Preparamos una frase Destacada Sobre el tema Que es La investigación de mercados No es un fin Es un medio Para alcanzar un fin Mejorar la toma De las decisiones Muchas gracias 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 Si, Gabriel ¿Querés comentar? ¿O alguien quiere conocer Un comentario? Yo, Néstor ¿Le puedo hacer una Concentra a las chicas? Sí, dale Bueno A mí me gustaría saber ¿Cuál fue la marca De las cervecerías Top of mind Entre los integrantes Del equipo? Bueno A diferencia De lo que nos dio El resultado De la investigación En la marca Top of mind Del grupo Fue Gutenberg La mayoría De las chicas Lo eligió Así que bueno Notamos esa diferencia Gracias Adelante Gabriel Bueno Muchas gracias Bueno Un placer Felicitaciones Por el trabajo Y también Por la muy linda Exposición de recién De las chicas Y nunca Mejor dicho Chicas Porque todo el equipo Son chicas Y si yo voy A cuando yo era chico Decía Chicas Cervecería Y provocaba Como un shock Porque la cervecería Era para los hombres Acá ya ven Un cambio de mercado Muy importante Y yo les digo algo Se perdió mucho En este trabajo Chicas Se perdió mucho Este era el trabajo El Vexceler La categoría Vexceler Me puede dar Fé Néstor Cecilia Que hace mucho que están ¿Ustedes se imaginan Haber tenido que hacer Este trabajo presencial? Bueno Yo les comento Cómo era Salíamos de la facultad Tipo seis y media De la tarde Siete y media Yo calculen Que a menos De una cuadra Yo vivo A menos de una cuadra De Gutenberg De Antares De Berlina De Kikoff De Skal Y de Johnny Bigut Que no aparece Pero podrían haberla puesto Por ahí Algo apareció Ya para Patagonia Es una cuadra y media ¿No? Entonces yo Llego de la facultad Muy cansado Y salgo a caminar Hago un pasito Y me encuentro Con Un grupo Un equipo En Gutenberg Camino otro poquito Un grupo en Antares Camino otro poquito Un grupo en Skal ¿Y qué me decían? Profe Estamos investigando El mercado Bueno Eran realmente fiestas Los chicos Los chicos se reunían Fuera de broma Porque más allá De la reunión de equipo Estaban desarrollando Trabajo de investigación De mercado Muchos me cargaban Siempre había Algún muchacho Que decía Zafé hoy Porque me tuvieron Que creer en mi casa Que tengo trabajo En equipo Pero bueno Muy divertido Es un trabajo Es un trabajo muy divertido Hacerlo en el lugar Porque además De las encuestas Estar en el lugar Les da mucha información Probablemente ustedes Hayan concurrido Por eso La pregunta de Flor recién Fue justamente Cuál era la marca De ustedes Pero esto se disfruta Por más que estén ahora Bueno Sabemos que tenemos Algunas restricciones Y yo veo que Pobre Me da un poco de tristeza A veces cuando A las 19 horas Los chicos Empiezan a guardar todo ¿No? Porque ojalá Pudieran disfrutar Este De más tiempo Para los que Realmente Disfrutan de la actividad Con lo cual Creo que en esta categoría Ustedes me enseñan a mí Son especialistas Pero bueno Una categoría Hiper competida Donde entrar con una marca nueva Es difícil Tenés que venir El último gran ingreso Creo que fue Patagonia Pero venís De la mano de Patagonia El BOR también Ahora está No está abriendo Igual que Berlina Están abiertas Pero no están abiertas Por estas restricciones Eso genera oportunidades Para las que sí Están abiertas Antares sigue Es evidente que Antares Es la líder Es la que Está Digamos Mi observación De todos los días Cuando salgo a la puerta Yo salgo a la puerta Y ya veo como está Antares Y como está Gutenberg Escal tengo que ir un poquito Allí Porque yo vivo Sobre Sisto Fernández Hay una marca Que me encanta Si la quiere usar Pero ya alguien la usó Para cerveza Yo digo Mi calle es Cheta Sistofer La llamo ¿No? De Vicente Sistofer Sisto Fernández Es una calle muy de Lomas Porque Sisto Fernández Es un Creo que el primer Juez de Paz de Lomas Es decir No va a estar en otro lado Pero hay una cerveza Que se llama Sistofer No sé quién la produce No quise demorar Pero otro día Le muestro el packaging Pero es una categoría compleja Donde obviamente Por el gran crecimiento Que tuvo en el último tiempo Estuvo de moda Y ven que está bastante satisfecha Es difícil penetrar Con una nueva marca de cerveza En Lomas Y acá un aspecto clave Quizá no tenga que ver Solo con cerveza Hay un libro que dice No es por el café Para mostrar lo que es Starbucks Yo diría No voy a decir Que no es por la cerveza Pero yo diría Que tenés que generar Una gran ambientación La ambientación es muy importante La experiencia El clima La comida Y además vas a tomar cerveza Pero como que la cervecería Hoy se convirtió En ese lugar de experiencia Donde los jóvenes Y los no tan jóvenes Comparten mucho De su tiempo Y evidentemente Algo que apareció En los sesgos Que es el sesgo de edad Por ahí acá no se da Pero en otras categorías A lo mejor en pasta Se ve más el sesgo de edad Aquí es bastante representativo Porque el target Mayormente respondió Es un sub 50 Y es un target Muy muy De las cervecerías Así que bueno Me gustó mucho Muy interesante Espero que hayan aprendido Y antes de dar paso Creo que queda un solo equipo Me gustaría No quise Que se distraigan Pero bueno Si quieren Para ir ganando tiempo Y para cuando hagamos El cierre Nos gustaría Saber si aprendieron De todos los trabajos Si aprendieron Tres cosas ¿No? Primero del trabajo De ustedes Si lo Si les gustó hacerlo Pero no digo Les gustó hacerlo Porque yo sé Porque yo sé Lo que debe hacer Un trabajo práctico Y no les va a gustar Pero si les gustó La experiencia Y después Si aprendieron De esta plenaria Es decir De haber escuchado A todos Si quieren Para ser rápido En el chat Pueden poner Sí No No O no 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 O sí Sí A lo mejor Es muy obvio Lo que pregunto Pero es importante El feedback Porque realmente Y sinceramente Nos interesa saber Si les gustó El trabajo O sea Si aprendieron Del trabajo Si les gustó La experiencia Y si aprendieron De la plenaria Yo creo Que esta Esta plenaria Es un gran ejemplo Del trabajo Que ustedes hicieron Y de cuánto Podemos aprender Todos Porque vamos Recurriendo ¿No? Ustedes aprenden Cuando hacen Aprenden en el aula Pero la plenaria Ponen en común Todos Y todos aprendemos De todos ¿No? Estos 6 minutos Que ustedes presentan O 5 minutos Y estos 15 Que le dedicamos A cada caso Nos permiten Cerrar la experiencia Es algo Muy muy interesante Así que vamos Al próximo Pero bueno Usen el chat Y pongan Lo que quieran Feliciten Agradezcan Lo que ustedes quieran Y también Si hay alguna queja Pónganla Porque de las quejas Aprendemos Una cosa Que se está quejando Te da la oportunidad De mejorar Así que Una metáfora Es Siempre Escuchen A las quejas Es mucho mejor Que un cliente Se queje Porque tenés Te da la oportunidad De mejorar Que no Que no se queje Y muchas veces La investigación Tiene que ver con eso Me gustó mucho Utilizar a la investigación Como un medio Un fin en sí mismo El fin en sí mismo Es tomar decisiones La investigación No suple El criterio profesional Por eso queremos Pensar Y desarrollar En ustedes El criterio profesional Pensamos en eso En cómo hacemos Para que cada uno De ustedes Tenga criterio profesional A la hora de tomar decisiones Porque no habrá Mejor investigación Ni peor Nadie podrá tomar la decisión La decisión siempre Es una decisión De naturaleza profesional Vamos con la última Muchas gracias Felicitaciones Felicitaciones Finalizamos ahora La última presentación Con Juan Adelante Buenas tardes Mi nombre es Susana Cabral Soy una de las integrantes De Grupo UAM Y nosotros vamos a hablar Sobre la investigación Que hicimos Sobre el rubro Heladería En la zona De los municipios Zamora Más específicamente En la zona De las lomitas Bueno Siguiente slide Nuestra investigación Se basó En buscar Como objetivo principal Las marcas Topos May Y las principales marcas Que son elegidas En la zona Como objetivo secundario Es poder Ver los atributos Y cómo la gente Elige Y esos atributos En esa finalidad Siguiente slide La investigación Se basó En Siguiente Juli Bueno La investigación Se basó En una encuesta Que hicimos virtual Alrededor de 263 personas Pudimos En más de eso Hicimos el análisis Y en el análisis Derivó Siguiente slide El siguiente análisis El siguiente análisis Derivó El que El 39% De los encuestados Prefiere A la marca La veneciana El 19% A la marca Rapa Luis El 14% Saldrido Y así sucesivamente Con Marcheso Blaset Luciano Riviera Goya Y Volta Lo que nosotros Pudimos analizar Es la diferencia Que surge Entre la primera Y segunda marca Es una diferencia De casi 20 puntos Y nosotros Pudimos observar Que eso Infiere En que La marca La veneciana Es una marca Con mucho peso Con su antigüedad En la zona Es una Marca que tiene Alrededor de 6 locales En cambio De la marca Rapa Luis Es una marca Joven Que recién En el personal Funcional En el año 2015 Con un solo local Ambas En la herida Se basan En la elaboración De los artesanales Pero en eso En cuanto A lo que el público Conoce Creo que la empresa O creemos que la empresa La veneciana Es la más preferida Además la veneciana Brinda otros servicios Además de heladería Posee cafetería Que también es requerido Por el cliente consumidor También tiene Autohelado Que también La gente lo elige Para poder ir Y hacer un otro servicio Y Cuando uno va Con la familia La mayoría De los locales De la veneciana Cuentan con un espacio Recreativo En donde puede Compartir la familia Juntos El consumo Del edad Con respecto A la calidad Del producto Y el precio Bueno La calidad Del producto En ambas Tanto en Rapanui Como en veneciana Surgió Que La empresa Ambas Empresas Tienen una excelente calidad En cuanto A sus productos Pero la gente O los consumidores No se encuentran Muy satisfechos En cuanto Al precio De los mismos Gracias Bueno Continuando Con el análisis Dentro De la consulta Sur El consumo Podemos Observar Un alto Índice De aceptación Del producto Posicionando La marca La veneciana Como la preferida También Como la más Consumida En todos los Estados Como podemos Ver en este gráfico Donde se comparan Bueno Las consumidas Las preferidas Dentro de la zona Del estudio Otro dato importante Que queremos destacar Es que Rapanui En estos dos Conceptos También se encuentra Muy posicionada En segundo lugar Está solamente Desde el 2015 Y tiene Un fondo local En la zona En resumen Ante este grupo De Cruce De preguntas Podemos concluir Que nuestros Encuestados Prefieren El helado Artesanal El helado De calidad Por sobre el precio Porque como podemos ver Por ejemplo Grido Tiene un 6% Solamente De consumo Entonces La gente Prefiere la calidad Antes que el precio En la siguiente La siguiente Bueno La veneciana Acá está alcanzando El máximo Porcentaje De los encuestados Indicándola Como la marca Más recordada Entre el rubro De heladerías De un total De 263 personas 239 Lo ubicaron Como una de las Más reconocidas Dentro de la zona De las limitas Recontando Indiciblemente Que esta marca Es la que Más está en la cabeza De la gente En la siguiente En la siguiente Lo que vemos Bueno En el top Of mind Obviamente Resultó ser La veneciana Tiene Nosotros destacamos Acá que Esta heladería Tiene 6 locales En la zona Tiene 19 locales En toda la provincia Del sur De la provincia De Buenos Aires En capital Federal En la siguiente Nosotros Nos pareció Adecuada En el modo De conclusión Esta frase De Kotler Dice Bueno La mejor Tenicidad Es la que Hacen los Clientes Satisfechos Bueno Coincide justamente Nuestros top of mind Poseen calificaciones Muy buenas En cuanto a sus atributos Y esto se traduce En las preferencias Bueno En modo de conclusión También podemos decir Desde todo el team Que WAM Que bueno Fue una experiencia Muy Enriquecedora Un gran trabajo De todo el equipo Y sobre todo Bueno Muchísimo aprendizaje Bueno En la siguiente slide Vemos quienes componemos El team WAM Y bueno Decirles que Les agradecemos mucho De su atención Muchas gracias Si quieren comentar Algo más Gabriel ¿Quieres hacer un comentario? Y no sé si hay alguna Pregunta de los chicos Tenemos Para que ustedes puedan decir algo Y después Voy con la venecia Con el caso de heladerías Y después cerramos Y también en el chat Estuve leyendo Cosas muy lindas Nos alegramos mucho Y queda abierto Hasta el final Para que puedan seguir Manifestando sus opiniones Si quieren Les hago un comentario Cortito Sobre Sobre el trabajo Es si hubieron alguna Alguna relación Entre lo que son Ya le hice esta pregunta Pero también Se puede aplicar acá Entre las marcas Que son De cadena Y las marcas Que son locales ¿Encontraron Alguna relación Entre ese Entre esos Tipos de marcas Y las marcas Más consumidas Y reconocidas ¿Sí? Néstor ¿Qué tal? Sí Lo que nosotros Más que nada Vimos En relación a este trabajo Con respecto a lo que comentás Es Que hay mucho más Reconocimiento En lo que son Cadenas Los que tienen Muchas sucursales Mucho más Reconocimiento Digamos De las personas Que nosotros Encuestamos Bastante notorio Con respecto a aquellas Que quizás Tienen una sola sucursal O Que no son cadenas Por así decirlo ¿No? Bueno No sé si se dio en el slide En el resumen ejecutivo Pero había mucha diferencia Entre los porcentajes De esas distintas Saladerías Por ejemplo La veneciana Y grido La diferencia Que le llevaban Al resto de las saladerías Digamos Por tener más de una sucursal En Loma de Zamora Gracias Y Gabriel Si querés hacer algún comentario Si uno más Tiene alguna pregunta Bueno Acá estoy Acá estoy Bien Bueno Antes que nada Bueno Gracias por los comentarios De todos Y bueno Si A alguno No le gustó el trabajo Lo puede decir Igual Siempre Es para mejorar Pero veo Mayoritariamente Que la mayoría Le gustó el trabajo Le gustó la experiencia Siente que aprendieron Así que Es muy muy lindo Pero bueno Pueden seguir hasta el final Porque a nosotros También nos enriquece Esta es una investigación De mercado El hombre de marketing Pide feedback Permanentemente Por eso es que A mí me encanta Pedir permanentemente Opiniones Porque sobre esto Uno puede mejorar Y se sacan ideas Muy valiosas El cliente Es una fuente De inspiración De mejora continua De innovación Y entonces Como que Uno En algún momento Hace una investigación Puntualmente Pero en realidad Todos los días Estamos investigando Y cualquier contacto Con un cliente Es una buena oportunidad De tener Información Para tomar decisión Por supuesto De naturaleza Cualitativa Más que quanti Pero para mí Lo cualitativo Es fundamental Porque es lo que Tal vez A partir de ahí Determina Verdaderos insights Verdadera comprensión De fenómenos En profundidad Para luego validar A lo mejor Cuantitativamente Y tomar decisión Bueno Vamos a esta categoría Esta categoría Bueno Yo soy amigo Personal De la familia De la veneciana De hace 35 años Con lo cual Es una categoría Primero como chiquito De chiquito Consumiendo Cuando podía En la veneciana Y después ya de grande Concretamente Muy amigo De la familia Con lo cual Viví mucho De su proceso Porque La empresa Tiene Cerca de 70 años Pero Los últimos Bueno Yo la conozco De hace Digamos Para poner Un límite 55-60 años Cuando yo era Tengo 62 Así que era muy chiquito Pero digamos En lo que es La esfera De conocerla comercialmente Desde hace 35 años Un poco más La primera El primer trabajo Práctico De investigación Que hicimos Cuando Yo Tomé Digamos Un poco La conducción De la cátedra Fue sobre La veneciana Porque Las empresas No son muy abiertas A que uno pueda Analizar casos Y yo le dije Bueno, mirá Me encantaría Si me permitís Hacerlo con tu empresa Y muy gentilmente Nos permitieron Hacerlo Lo cual Obviamente Fortaleció La relación Y bueno Esta categoría Es una categoría De extrema competencia Y bueno No es Raro Hace 35 años Que la veneciana Da como la primera Marca De heladería Pero no es casualidad Es la consecuencia De un trabajo De branding Muy muy fuerte Muy muy fuerte Y bueno En la zona Han estado presentes Todas las marcas Y la veneciana Y la veneciana Es una marca Que sale de Lomas Porque obviamente Es líder En la zona sur También lo es En Lanús En Almirante Abrón También yo considero Que hoy es líder Sobre todo Después de la apertura De la sucursal Espora En Esteban Echeverría Es un mercado Muy complejo Si lo hubiéramos analizado Hay heladerías locales Muy competidoras Con lo cual Siempre vos tenés Una heladería De cadena Y una heladería Del barrio Y siempre hay Muy buenas Heladerías Del barrio O sea que Allí ustedes Van a ver Que hay heladerías Que compiten Basados En un gran branding Como puede ser El caso histórico De Fredo Pero que hoy Ya quedó Totalmente Desdibujado También apareció Volta Chungo En menor escala Ahora Luciano Pero bueno Siempre hay Muchas heladerías Munchies Con lo cual Ven que es un mercado Extremadamente dificultoso Donde se hace Muy muy difícil Penetrar en Mercados Donde ya hay Marcas líderes Impuestas Y nunca subestimen A la marca del barrio En cada barrio Siempre va a haber Una heladería Muy buena Además puede haber Alguna heladería Regional Por ejemplo En la zona sur La veneciana Por ejemplo En la zona norte Vía Flaminia Por ejemplo En la zona de Avellaneda El Piave Y además Obviamente Están Las cadenas Ya de envergadura Nacional Después no podemos Ignorar Un segmento Que privilegia El precio Como puede tener Que ver con Grido Que de acuerdo A la cantidad De sucursales No solo es La heladería Más grande De Argentina Sino que creo Que es la heladería Más grande Del mundo Con lo cual Hablamos De la importancia Pero miren La investigación De mercado ¿No? La veneciana Históricamente Es una de las Salidas más antiguas De Argentina Y bueno Veinte años atrás Un gran competidor Era Fredo Y Fredo Cambió el segmento Fredo está más Industrial Es otra cosa ¿No? Pero era el gran Competidor Y yo me acuerdo Me fui de vacaciones A Creo que el año 2001 2002 No 2000 Sí Cerca de 2003 Me voy a merlo Mis nenas eran Bueno Hoy ya son Señoritas Más Grandes Pero eran chicas Y obviamente Íbamos a la heladería Vamos a la heladería Del lugar Y descubro una Una heladería Interesante Grido Vengo Y comento Y digo Esta heladería Va a saber Lo que va a hacer Con los años Y bueno Eso es investigación De mercado Es una heladería De Córdoba Merlo está pegado A la provincia De Córdoba En San Luis Se extendió Desde el interior Hacia la capital Y hoy es una cadena Muy importante Que si bien En el segmento Artesanal No te pegas Sí está en el segmento De heladería Entonces acá van a ver Un segmento artesanal Claramente definido Donde la veneciana Es líder Y donde te aparece Una empresa Que no estaba En el tablero Rapanui Que no tiene Muchas sucursales Comparadas Obviamente Con otras heladerías Que viene Del helado Que viene Del helado Entonces allí Como verán Empieza a ver Que las heladerías No son solo heladerías También tienen Otra gama De productos Grido Tiene una estrategia De crecimiento La veneciana Tiene otra estrategia De crecimiento Algunas siguen El modelo puro De la heladería Pero el modelo Rapanui También es un modelo Interesante El factor precio Obviamente Obviamente las heladerías Artesanales Si ustedes lo comparan Con el precio promedio Del mundo Hoy es bajo Pero claro Para el poder Adquisitivo argentino No es tan bajo El segmento artesanal Pero miren esto Yo me detuve bastante A ver Y este mercado Conozco De memoria Los precios El precio más alto Lo tiene Rapanui Después sigue El Luciano Después sigue Alguna que no aparece Marchese O Riviere Y la veneciana No es tan cara Sin embargo Por la alta percepción Que tiene de calidad Por ahí la gente asocia Para que tengan una idea Creo que sale 1160 al kilo En Rapanui 1080 En En Luciano Y la veneciana En 950 Pero fíjense En que ustedes Hacen la investigación Y en todas El factor precio Pondera Esto es para Hilar fino ¿No? Para hilar fino Y saber que Obviamente Esta es una variable A tener en cuenta Pero no siempre El mercado Tiene la radiografía Perfecta Depende A qué ladrías van Obviamente El consumidor De grido Es el que Más te va a responder A la variable precio Esta categoría Necesita también Esta categoría También necesita De una ambientación Una ambientación importante Y es aquí Y es aquí donde También Van a notar Que las heladerías Hoy ofrecen Un plus Por ahí En el modelo Que vieron Y que surgió No es casualidad No es casualidad Un modelo De auto helado ¿No? Es un modelo Muy interesante Un modelo Que obviamente Viene de McDonald's Pero que en materia De heladería Fue una innovación De la veneciana Luego también Aparecen otras cosas Que tienen más que ver Con modas Fíjense en que La moda de la paleta ¿No? Hoy ya no está Tanto la moda de la paleta Este Pero acá El punto es Que a lo mejor Fíjate Vos podés pensar ¿Qué pasa si tengo Que introducir Una nueva marca? Es complejo Una categoría Que tiene muchas marcas Muy bien posicionadas Tanto nacionales Regionales Como locales Marcas De gama De precio alto Precio medio Y precio bajo Porque no nombré Seitu Seitu no tiene En mi opinión La franquicia Que tiene Grido Pero es una marca También De precio medio bajo Obviamente Calidad En mi opinión Es otra cosa No estamos hablando De helados Estamos hablando De Digamos Procesos más Industriales ¿No? De todos modos Aún Los helados Industriales Siempre el helado Es un producto Que al que le gusta Lo va a comer Y yo diría Que hoy dejó de ser Del verano De toda De todo el año ¿No? Pero bueno Hubo una pregunta Que me hicieron por ahí Creo que la hizo Salvadores Puede ser De una pregunta La voy a responder Porque ¿Por qué me hiciste Esa pregunta? Porque Es algo que Me recuerdo yo Hace unos años De atrás De 15 años De atrás Muchis había establecido Ahí en Italia No sé si es Muchis ofredo Siempre por ahí Me los confundo Era mucho más joven Yo por ahí Estaba Munchi En Colombres E Italia Estaba muy bien posicionada Tenía mucha gente En la calle Despachaba Muy bien Y la veneciana Se instaló Enfrente Y en tres meses No sé si tres meses Cuatro meses Cerró Entonces No sé por qué fue Pero me gustaría Yo te voy a responder Desde la cancha Desde el fútbol Sí En Avellaneda Manda Racing Y en la Argentina También Un día limitaban Las entretadas Racing iba a la bombonera Y llenaba Las dos bandejas Y un día Boca Como no tenía Posibilidad Te dice Ah, ahora te doy Cinco mil Racing a la boca Te llevaba diez mil Te doy cinco mil Y la gente Racing se quejó Yo decía No se dan problema A Boca le damos Quinientas entradas Yo te doy el diez por ciento De lo que vos me das Porque yo soy más grande Que Boca Eso te está diciendo Cómo soy yo Yo soy No agresivo Re contra agresivo Para las estrategias Cuando viene Munchies Le digo a mi amigo Tenés que poner una En esa esquina Enfrente Pero vos estás loco No, no, no Estoy loco En Lomas no te puede ganar nadie Yo lo volví loco Hasta que instaló Esa heladería Y me dijo Entonces cierro Colombre Porque tengo una heladería Dos cuadras, Gabriel No, no, no Colombre es otro target Bueno, te la hago fácil Yo elaboré una estrategia Desde el corazón Porque los quiero No me gusta cerrar a nadie Pero yo le aposté A mi amigo Que en un año Munchies se iba Y me comprometí Y me comprometí con eso Como me comprometí Que Lomas Es la mejor licenciatura En la administración del país Y hasta eso No voy a parar Es decir Ustedes son los mejores licenciados Del país No yo O todos si quieren Bueno A los seis meses Me llama Mi amigo Y me dice Tengo una noticia triste Para darte Una noticia buena Decímela triste Cerró Munchies A nosotros no nos gusta Que cierre la competencia No nos gusta Pero la buena es Obviamente Tomás Me diste Una muy buena decisión Y gracias a eso Sigo liderando en Lomas Porque si no Perdés el liderazgo Si vos no tomás Esas acciones Perdés el liderazgo En la zona O sea vos Cuando sos líder En un lugar Tenés que dominar Ese lugar Entonces Vos tenés que dar Una respuesta Del líder El líder actúa Entonces Yo lo único que hice Fue usar la estrategia Del líder Y además Cerrar una Para abrir otra No era negocio Había que mantener Las dos Aunque no ganes dinero Es una respuesta De un líder Y estás dando Un mensaje Y cuando vino Alfredo Se hizo lo mismo Y lo mismo Esa es una respuesta Estratégica Eso es marketing Que el marketing Es muy estratégico ¿No? No sé si te Te puedo contar Toda la historia Pero no los quiero aburrir Simplemente Bueno Por eso es suficiente Pero gracias Gracias Y si querés Te cuento algo Sí Mi hija chiquita Estuvo muy contenta Todos los sábados Y todos los domingos Nos pasábamos Adentro de Munchi Tres horitas O cuatro Le analicé Todo Conocía mejor Munchi Que yo mismo Hice la estrategia Para mi amigo Investigación de mercado Observación Tengo que No me gusta Hacer autorreferencial Pero la pregunta Me la hiciste vos Y bueno Voy a hacer este comentario Para que vean Que son casos reales Bien reales Bien reales Bien reales Este Creo que nuestra cátedra De marketing Tiene eso Que hace 35 años Que por sobre todo Para ustedes Es el primer cuatrimestre Para mi el cuatrimestre Número 70 Donde siempre Estamos viviendo Realidad Realidad global Realidad nacional Y sobre todo Realidad local Cuando digo local No es solo Lomas de Zamora Es Lomas de Zamora Es Lanús Es Esteban Echeverría Es Almirante Brown Es Ezeiza Que son los partidos Más cercanos Y que creemos Que el 80% De nuestra población De estudiantes Está en esos partidos Y nos encantan Los casos locales También me gusta Lo global Pero lo local Se vive Porque ustedes Lo caminan En esas calles No sé si les parece Que está bien eso Si les gusta Es como propio Claro Aprendes Porque ahí lo tenés Ahí lo tenés El líder Tiene que actuar El líder No se puede quedar quieto Y esto Lo pueden aplicar A cualquier mercado Si no perdés El liderazgo Y es muy difícil Volver a conquistar Un liderazgo Es muy difícil Yo soy muy pacífico Menos en marketing En marketing Soy No te pelees Conmigo en marketing Por las dudas No, es un chiste Pero es Es mi vocación De Digamos Yo ahora estoy Un poco retirado Pero bueno Fueron De mis 45 años De profesión 35 Manejando marcas Y bueno Te puedo hacer Un inventario Casi todas Fueron líderes O siguen siendo líderes En mercados En mercados muy Por ejemplo No sé Haber trabajado En el proyecto De LEA Cuando LEA Era un laboratorio Número 50 En un mercado Tan bueno Y hoy ver que es la segunda Y que le va a ganar A Rüemer En el corto plazo Eso es tremendo Es tremendo Es una satisfacción enorme O en otros mercados Donde empecé con marcas de cero Y llegamos a Y bueno Chicos La más importante Se llama Lomas No tenemos que parar Hasta que seamos Los número uno De Argentina No sé si en cantidad Pero en calidad Vamos Vamos ahí Vamos Lomas 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 Bueno De mi parte Felicitarlos a todos Néstor Terminamos todos Aplaudiendo a todos Y yo me voy A dirección general Con Gerardo Para tratar El canso Manchester Chau chicos Buen fin De siguen con Néstor Y el equipo Felicitaciones Felicitaciones